El secretario de Salud del Valle del Cauca, Javier Parga, dijo que se está trabajando en todo el departamento de manera preventiva para disminuir o evitar las enfermedades que se incrementan con la temporada invernal. Precisó que no solamente se pretende contrarrestar los accidentes y lesiones que ocasionan estas emergencias, sino controlar la proliferación de insectos o de animales como culebras, arañas o alacranes que puedan originar dificultades. Asimismo, indicó que es necesario que las personas en sus hogares o en las fincas eviten que las aguas estancadas se conviertan en criaderos de zancudos o mosquitos. La grave situación que se sigue presentando en el departamento del Valle por la fuerte temporada invernal ha hecho que la Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca abra nuevamente sus puertas para recolectar ayudas humanitarias. La institución estará presta a recibir todas las ayudas que la comunidad desee donar. El acopio de estas ayudas será en la sede de la Cruz Roja ubicada en la carrera 38 bis número 591 en el barrio San Fernando. Las donaciones se recibirán de 8 de la mañana a 5 de la tarde.